Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 8, dice Estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por el casco de la esperanza de la salvación. Bendecido día miércoles, damos gracias a Dios por este nuevo día. Agradecemos a nuestro Padre Eterno porque nos permite llegar a esta mitad de semana y ya casi finalizamos el mes de septiembre. Es importante recordar que en todo tiempo, en toda, en todo, debemos estar agradecidos con nuestro amado Dios. ¿Hemos pensado alguna vez en por qué las Escrituras nos advierten que usemos nuestra salvación como un casco? ¿Se ha hecho esa pregunta? Esta parece una directriz algo extraña que consideramos que los soldados debían usar casco para proteger su cabeza y más importante, para resguardar su capacidad de pensar y funcionar. Ciertamente sabemos que el cerebro mantiene funcionando todo nuestro sistema y permite que tengamos capacidad de razonar, tomar decisiones y procesar la información que recibimos a través de nuestros sentidos. Por eso mismo también es necesario que protejamos nuestra mente con la realidad de la maravillosa palabra de Dios, el regalo que Jesús nos ha dado. La situación cambia cuando interpretamos lo que nos sucede. Tomamos decisiones y seguimos adelante. Algunas ocasiones nos arriesgamos a reducir nuestra salvación a contar únicamente con un seguro de vivienda celestial, pero es mucho más que eso, estar espiritualmente vivos y que el Espíritu Santo more en nosotros, tener una relación con el Padre, pertenecer a su reino. Todas estas son maravillas, regalos en la que siempre podemos reflexionar sin siquiera sondear la profundidad que tiene. Por tanto, es necesario considerar hoy con cuidado todo lo que significa la salvación que usted y yo disfrutamos. Piense realmente en todo lo que Jesús ha hecho por usted y por mí y adáctese a proteger su mente con tal realidad. Esta es la protección que usted necesita para todas las batallas terrenales y las espirituales que usted puede enfrentar. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, oramos bendito Dios para que nos ayudes a tener el entendimiento que debemos proteger nuestra mente con el yelmo de la salvación, con el casco de la salvación, bendito Dios. Oro por tus hijos, Padre, que ellos, los que todavía no tienen esa revelación del maravilloso regalo de tu gracia y de tu salvación, Padre. Entendiendo, Padre, que ellos tienen salvación en todas las áreas de su vida. Una salvación en su cuerpo, en su salud, en su mente, en sus emociones y por sobre todas las cosas también en su alma, bendito Dios. Yo oro para que ellos puedan caminar en esta verdad. Oro, Padre, por tus hijos, Señor, los que están en este estado de la Florida, en el centro de la Florida, en el norte de la Florida, cualquiera, Señor. Y esas personas que han atravesado este huracán que ha entrado en el Golfo de la Florida, en el Golfo de México, bendito Dios. Oro, Padre, para que tu protección esté sobre tus hijos. Oro para que tu cuidado, Señor, esté alrededor de ellos. Poderoso Dios, guárdalos, Señor, en todo momento. Bendito Dios, protege a los padres de cualquier accidente, Señor, de cualquier ataque, Señor, natural, Señor, y cualquier ataque espiritual, bendito Dios. Que sus mentes estén protegidas con el yelmo de la salvación. Oro por tus hijos que el día de hoy, Señor, donde ellos se encuentren, ellos puedan experimentar esa protección divina. Puedan experimentar tu poder, Señor, tu Espíritu Santo, dándole dirección, dándole entendimiento, dándole sabiduría, dándole, Señor, fortaleza para caminar correctamente, bendito Dios. Siguiendo la voz de tu Espíritu Santo, en el nombre de tu Hijo Jesús, yo te doy las gracias. Amén y amén. Bendiciones.